Hey que pasa chavales sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal y esta les traigo un método para llegar al portal que esta haciendo el cubo Este método es bastante facil y queria compartirlo con ustedes porque se que hay muchas personas que tienen curiosidad de que pasaria si llegas hasta ese punto Y bueno chavales en este video les enseñare como llegar y bueno chavales vamos a ello Y bueno lo que tenemos que hacer es entrar a las opciones de patio de juegos y entrar a las parte de opciones de partida y ponerle en la parte de gravedad muy baja Luego le ponemos X aceptar y A aceptar Y bueno lo que tenemos que hacer es posicionarnos en una de las islas flotantes para luego dispararle y salir volando Como van a ver a continuacion y vamos a ver que pasa cuando el personaje llega al portal Si chicos no ocurre nada Bueno chicos como pueden ver cuando el personaje llega al limite se muere Y vuelves a empezar cayendo de nuevo Bueno chavales era obvio que no iba a ocurrir totalmente nada Porque Fortnite no se centra a hacer estas cosas de teletransportarte a otra dimensión Obviamente Asi que chavales espero hayan disfrutado este video Gozerlo Denle su like Y nos vemos en un proximo video O en un proximo mito Adios Y nos vemos en un proximo video